Una colorida final se vivió en la cuarta versión del torneo Interclubes de Fútbol, evento organizado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER. Los gritos de apoyo de los padres de familia a los pequeños hicieron de la jornada un plan familiar lleno de goles, diversión y espectaculares jugadas. Es el único torneo que vincula clubes y escuelas de formación propias del instituto y bueno, creo que ha sido un éxito con el acompañamiento de los papás, con todo el tema logístico que el instituto ha desplegado para este evento. Los padres de familia destacaron el desarrollo del evento pues a través del deporte inculcan en sus hijos la importancia de hacer del deporte un estilo de vida. Pienso que es muy importante, siempre debe ser así, incluso nosotros como familias debemos trabajar siempre en inculcar en nuestros hijos los valores desarrollándolos en el deporte. Niños, niñas y adolescentes participaron durante seis meses en este certamen en los diferentes escenarios con los que cuenta la Administración Municipal. Un total de 182 escuelas de formación y clubes de fútbol participaron en las categorías 2014, 2012, 2010, 2008 y 2006 con más de 2.500 deportistas en acción.